Ozuna alborota las redes sociales con una foto en República Dominicana. El cantante urbano compartió la fotografía en su cuenta de Instagram. En poco tiempo, esta imagen acumuló más de 774 mil likes. Anteriormente fue Maluma quien dejó a muchos boquiabiertos con una provocativa foto, hoy es Ozuna, prueba irrefutable del cariño que sus seguidores sienten por él. Por el lado de los comentarios, estos sumaron más de 4 mil. Como podrás imaginar, no terminaron siendo pocos los internautas que alabaron a Ozuna por compartir la osada fotografía. Me parece genial que luzcas así, dijo uno de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!